Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión nos encontramos en el cuarto episodio de la serie Lucy, la eternidad que ella siempre deseó. Muchas gracias a todos los que están apoyando la serie, espero que cada vez más personas aprendan a ver este tipo de juegos porque la verdad es muy interesante, es una historia muy, muy interesante. Bueno, recordemos que en el anterior episodio pues fuimos a arreglar a Lucy, el mecánico quiso que se la vendamos, pues obviamente no lo hicimos, así que vamos a ver qué nos presentan el día de hoy. A ver, dice, abro la puerta y entro en la casa. Oh, qué guapo, qué guapo, ¿eh? Pude sentir la presencia de alguien dentro. Escucho un par de voces viniendo desde la televisión del living. Parece que mi padre llegó temprano. Uy, está con Lucy, ¿eh? Me hace sentir incómodo. Apenas esforzándome me quité los zapatos usando solo mi pie. Ahora que lo pienso, siempre estuve solo en casa. He estado así desde que crecí, perdón, lo suficiente como para cuidar de mí mismo. Antes, solíamos tener una ama de casas vigilando el lugar. Sin embargo, eso fue solo hasta que empecé la secundaria. Desde entonces, siempre me he valido por mí mismo. Solía desayunar solo, cenar solo y el ciclo se repetía sin fin. Ni siquiera recuerdo la última vez que todos comimos juntos como una familia. No hay nada parecido a una comida casera en esta casa. He comido tantos tipos de comidas instantáneas en mi vida que he llegado a memorizar cada producto de cada marca. Mi padre pone el trabajo antes que la familia. Bueno, se repiten varias familias, ¿eh? Y mi nueva madre sigue a mi padre a todos lados para apoyarlo mientras prácticamente me ignora. Esa es mi familia. A este punto, se me hace extraño ver a alguien en casa. Mi padre está en el sofá viendo la televisión. Sí, padre. Reviso la hora. No era en realidad tan tarde. Hay veces en las que vuelvo mucho más tarde. Me pregunto si este hombre siquiera sabe cuántos años tengo. No me molesto en responder. Lo dice el hombre que nunca me ha prestado nada de atención. Pensé, no me llevo muy bien con mi padre. Nuestra relación es mala comparada con otras familias. Pero eso es de esperarse. Nunca hemos pasado mucho tiempo juntos. Ir al zoológico o jugar al fútbol. No tengo ninguno de esos recuerdos que otros chicos de mi edad probablemente tengan. Mis primeros recuerdos son del severo rostro de mi padre. Por eso sería mucho más bizarro si nos lleváramos bien. Mientras me quedo en silencio, el viejo lanza su próximo ataque. Sigue sin molestarse en mirarme. Me acostumbré a que me importen solo mis asuntos. Nos mantenemos cada quien por nuestro lado. Para resolver conflictos dentro de la familia, normalmente necesitaría sentarte y hablarlo. Pero mi padre no cree que haya la necesidad de eso. Cree que todo está bien como está. Aunque puede ser muy doloroso hablar frente a frente con ese hombre. Solo me detuve en un lugar de camino a casa. Sí, solo tengo que lidiar con nuestro intercambio usual. Siempre y cuando no lo haga enojar, para mí está bien. Solo necesito mantener la paz entre nosotros. Siempre ha sido de esta manera. Como siempre, trato lo mejor que puedo de no hundir el barco. Me voy a mi habitación. Con eso dicho, traté de escapar. Nuestra conversación normalmente terminaría ahí. Pero Lucy, que había estado callada todo este tiempo, decide susurrarme algo al oído. Dudo sobre si debería decirle o no. Al final, le susurro despacio. Sí. Lucy toca mis hombros. No tengo opción más que concederle el deseo. Oh. Tal vez la voz de Lucy lo tomó por sorpresa. Porque finalmente decidió mirarme. Tenía una mirada desconcertada. Con una amplia sonrisa, Lucy agarra los bordes de su falda. Entonces habló con una cortesía perfecta que una princesa envidiaría. ¿Hola, abuelo? ¿Cómo se ha hecho un androide? Lucy Valentine. ¿Cómo se ha hecho un androide? 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 Su actitud cambió completamente. Lo afilado en su voz penetraba cada parte de mi cuerpo. Pero Lucy no parecía notarlo. O al menos fingía no notarlo. Ella continúa con una sonrisa. ¿Cómo se la Houseoperation. ¿Cómo se ha hecho un androide? Oh, P. Oh no, esto no se ve bien. Mientras tanto, Lucy continúa divagando, completamente ignorante de lo que iba a pasar. Está hablando como si se fuera a convertir en mi tutora personal. Que además hay un tipo de herramientas para que se haga. Su enojo explotó repentina e intensamente. Agarró a Lucy con la guardia baja. Ella tropezó hacia atrás, alarmada. No me sorprende. Vi venir todo esto a un kilómetro de distancia. Es un regalo de un amigo. Le mentí instintivamente. Si le decía honestamente que la encontré en la basura, definitivamente me obligaría a llevarla de nuevo allí. Solo diré que la obtuve del Dr. Gears. Mi padre conoce sus modales. No hay manera en que me haga tirar un regalo. Mi padre siempre fue así. Los robots se están volviendo cada vez más comunes. Están gradualmente ingresando en nuestras vidas diarias. Pero mis padres los consideran intrusos infiltrándose en la sociedad humana. Son incapaces de ponerse al día con los cambios en la tecnología, mientras que se niegan a dejar de lado sus formas tradicionales. Simplemente se niegan a coexistir con los robots. Gracias a eso, crecí escuchando nada más que cosas malas sobre los robots. ¿Pero qué hay de malo con tener uno en la casa? He leído que la mayoría de las familias compran su propio androide hoy en día. ¿Por qué no podemos tener uno por conveniencia? Claramente acabé de añadir más leña al fuego. La lectura de hoy es variante B. Por cierto, va desde la A a la Z. Estoy tan harto de esto. Solo quiero terminar esta conversación, así puedo irme lo más rápido posible. De todas maneras, ya la acepté, así que deberíamos quedárnosla. Yo soy el que la va a usar, así que... ¿Por qué te importa? Estoy empezando a alcanzar mi límite. Vamos. Me quiero ir. Entonces yo la pagaré. Puedo conseguir un trabajo de medio tiempo. Puedo conseguir un trabajo de medio tiempo. ¡Maldita sea! Grité a todo pulmón. Sus ojos se abrieron en shock. Eso fue de esperarse. Nunca antes levanté la voz en frente de mis padres. No puedes hacer esto. No puedes hacer eso. Entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer? Estoy tan furioso que casi puedo sentir humo saliendo de mi cabeza. Al mismo tiempo, los ojos de mi padre se volvieron estrechos y empezaron a arder de rabia. El tiempo se ralentiza y trato de procesar lo que acaba de pasar. Parado en mi lugar, sosteniendo mis mejillas adoloridas, miro a mi padre en estado de shock. Sin saber qué hacer, Lucy se mueve inquietamente sin parar. Impactado y humillado, ya no podía calmar mi alma encendida. Me di la vuelta y me dirigí hacia mi habitación. Arrastro a Lucy conmigo. Dudando, Lucy realiza una reverencia a mi padre y me acompaña. Detrás mío, escucho a mi padre gritar. Pero me aíslo porque mi ira ciega es casi absoluta. Entrando a mi habitación, trago la puerta. Escucho a mi padre gritar mientras continúa golpeando mi puerta por un tiempo. No estoy seguro cuántos minutos han pasado. Se siente como una eternidad. Incluso si tapo mis oídos, aún puedo sentir el suelo temblar. Me acurruco mientras espero que el momento pase. El tiempo pasa lentamente. Luego de un largo rato, destapo mis oídos. Los sonidos han parado y finalmente me empiezo a relajar. Mientras mi mente se aclara, me doy cuenta de lo que hice. Uf, he perdido finalmente el control. Le grité a mi padre por primera vez en mi vida. Ha pasado mucho tiempo desde que mi padre me pegó. Fue como la ruptura de una presa por tanta tensión y presión. Pensándolo, es extraño que nunca hayamos tenido ninguna confrontación como esta. Confrontación. Nuestra relación siempre fue como una bomba inestable, pero siempre me las arreglé para prevenir que explotase. Pero hoy fue diferente. Bueno, iba a pasar tarde o temprano. Uf. Trato de calmar mi respiración. Lucy me llama cautelosamente. ¿Qué sucede? ¿Me pregunto a qué se refiere con bien? Nada está bien, pero entiendo a lo que se refiere. Así que asiento. Con un pañuelo húmedo de quien sabe dónde, lucí seca mi frente sudorosa. El olor frutal de su perfume es sorprendentemente calmante. ¿Qué pasa? Mi cara rápidamente se contorsiona con enojo. ¿Qué demonios? ¿Tú también me dices que soy una mala persona? Lucy lo niega con la cabeza. No es lo que se refiere con la cabeza. Pero cuando hablas con el abuelo, pienso que es lo que se refiere con el abuelo. Es un hijo. Se ha sido un hijo. Se ha sido un malo que se refiere con el abuelo. Ah, así que no piensas que soy malo, ¿eh? Cuando tú eres la que está diciendo que es mi culpa. Yo fui lastimado y él fue quien me ha lastimado. Mi cabeza me duele, así que déjalo y déjame tranquilo. Lucy, que se estaba preocupando, se queda completamente quieta. Ambos ojos suyos pierden su color. Después de un tiempo, ella vuelve a la vida. ¿De qué estás hablando? Cállate. ¿Tus explicaciones no tienen sentido y les estás llamando lógicas? Tú no entenderías nada de cualquier manera. ¿Sí? Lucy ha visto qué es lo que pasa. ¿Qué puedes decir de vernos solo por cinco minutos? ¿Qué has descubierto exactamente sobre nosotros? ¿Cómo puedes decir algo tan ignorante sin saber nada sobre los últimos 18 años que pasamos juntos? El androide inclina su cabeza. Parece confundida. Responde esto. ¿Cuántos minutos hay en un día? ¿Cuántos hay en un año? ¿Y cuántos en 18 años? Como es esperado de un robot, sus cálculos son rápidos y precisos. Es verdad, de los 9.460.800 minutos que pasé con mi padre, tú solo has visto 5. Eso es menos del 0.0001%, una cantidad insignificante. Es mi culpa que hayas tenido que ver algo como esto. Pero ese hombre está siempre encontrando la mínima excusa para enseñarme cosas que él cree. Piénsalo como tirar una pieza entera a la basura por una sola pieza de pepperoni quemada. ¿Dónde está la lógica de eso? Los ojos de Lucy pierden su foco. Junto como antes. ¿Puede que ella esté buscando algo dentro de su chip de memoria de vuelta? ¿O solo está buscando en internet? Ella vuelve después de un momento. Me lo imaginé. Causa y efecto. El universo opera de esa manera. Si un padre deja de lado a su hijo, entonces desde luego el hijo deja de lado a su padre. ¿Quién tiene la mayor culpa? Pero, tu padre. ¿Qué? Bueno, sí. ¿Cuánto más podré discutir con este robot sonriente sin preocupaciones? Me acuesto en la cama mientras abrazo mi cabeza palpitante. Entonces dejo salir una de mis frases características. Esto es por lo que odio a los robots. Son todos estúpidos. Lucy parece estar pensativa sobre algo. Después de un rato ella finalmente vuelve a hablar. Entonces, ¿yo soy el que se tiene que disculpar? No soy el malo aquí. No va a pasar. ¿No debería ser el viejo más maduro y comprensivo? Soy un estudiante de secundaria. Tengo cosas que hacer. ¿Entiendes a lo que me refiero? Un poco exagerado, pero al menos logra entender mi punto. Yo soy una de esos chicos de hoy en día de los que los adultos siempre hablan. Es natural que tenga problemas para controlar mis sentimientos. Así que no esperes mucho de mí. Para ser honesto, creo que soy mucho más maduro que otros chicos de mi edad. Aunque todo esto es irrelevante. Estoy seguro de que cualquiera tomaría sus asuntos familiares muy en serio. Pero, ¿cómo lo sabes? Es una persona que tiene que decir. Jaja, has aprendido mucho para solo haberlo conocido unos minutos. Realmente increíble, te lo digo. Eres realmente increíble. No es importante el tiempo. ¿Fuentes? ¿Qué tipo de fuentes? Wikipedia, Reddit, 4Shang. Ignorando mi enojo, Lucy continúa. Oque, ¿Y? Es cierto. Por cierto, si quieres que haga las paces con mi padre, eso significa que tendré que tirarte. Él no es el tipo de persona que hace acuerdos. ¿Te has dado cuenta de eso? Bueno, sí. Sería, imagino, una... ¿Cómo se dice? Ay, no, ahorita no tengo la palabra. Supongo que no. O sea, es como que si él hace las paces con su padre, el padre le diría, entonces tira a Lucy, ¿no? Algo así. Una condición, ahí está la palabra, que no se me ocurría. No me preguntes a mí, ¿por qué no piensas antes de hablar la próxima vez? Sacudí mi cabeza. La razón detrás de este caos de conversación es el hecho de que estoy hablando con un robot. Algunas veces me olvido que ella es un robot en primer lugar. Y algunas veces es todo lo contrario, cuando termina deliberadamente mostrando sus defectos como robot. Y entonces, todo en mi cabeza se mezcla. Ese robot realmente sabe cómo estresar a las personas. Bueno, ya saben las tres leyes de la robótica. Bueno, chicos, vamos a volver a hacer al doctor en el siguiente episodio. Vamos a ver qué pasa en este consultorio o qué piensa ahora el doctor. A ver ustedes, chicos, ¿qué hubieran hecho? Yo sé que muchos tenemos o hemos tenido conflictos con nuestros padres. Es, entre comillas, normal, ya que nosotros pensamos, bueno, cuando somos chicos, pensamos que en nuestra vida, en nuestro círculo y todo lo demás, sé que muchos de ustedes viven eso y tal vez no estén de acuerdo con muchas cosas que piensan los padres, pero mientras van pasando los años, uno se va dando cuenta que, pues, a veces los padres tienen razón. Sé que muchos han equivocado, pero que en la mayoría de los casos por algo es que nos dicen las cosas o por algo es que pasan las cosas. Así que, pues, chicos, hay que respetar a los padres. No hay que contestarle precisamente como el maestro le contestó a su padre. Y, pues, díganme ustedes, ¿qué opinan aquí en la cajita de comentarios? A ver, quiero leerlos. Denle muchos, muchos likes. Apoyen mucho, mucho esta serie que, de verdad, encanta la historia. Encanta a Lucy, la verdad. Los likes no cuestan, así que, pues, denle muchos, muchos likes al video. Suscríbanse a mi canal y compartan. Y conmigo será... ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós!